La mañana de este lunes, usuarios de la empresa eléctrica de Quito protagonizaron una protesta en los exteriores de esta entidad asegurando que se ha incrementado el valor de sus planillas. Tengo pagados este mes, 12 con 8, pero nuevamente me viene la factura de ellos que vinieron a medir, me viene del mismo mes 25 dólares. Los manifestantes, en medio de los miembros de la Policía Nacional que resguardaban la zona, aseguraron que pese a que realizaron los pagos durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, les llegó planillas altas. En internet vimos cuánto teníamos que pagar y mes a mes cumplidamente a mí me toca pagar cada 27, yo me fui a pagar cada 27, para que me vengan ahora con este relajo de cobrarme y pago inmediato todavía porque no dice cuando usted pueda. Esto dice pago inmediato, dicen que no nos van a cortar la luz, pero esto sigue acumulándose señorita. Con documentos en manos, algunos indicaron tener en sus planillas incrementos de hasta el 100%. Que queremos la atención, porque lo que una se pagaba antes 12, 13 dólares, ahora sale 150 dólares. Indicaron además que no tienen donde acudir para hacer los reclamos. Puntuales, oro faltaba de este mes, de este mes nomás faltaba pagar, o sea un solo mes. Y ahora nos viene a cobrar de los otros meses anteriores como que no se ha pagado y dice el señor. Según Diego Maldonado, gerente general de Senel, asegura que no es necesario que los usuarios se acerquen a las oficinas a realizar los reclamos, ya que en el mes de julio se revisará las planillas caso por caso y que no habrá corte del servicio. Definió que no se sigan emitiendo las facturas por el momento, hasta hacer una revisión completa de todas ellas, de cada uno de los usuarios. Independientemente de que los usuarios hayan presentado o no reclamos, nosotros vamos a revisar todas las facturas. Las quejas por un incremento en el valor de las planillas del servicio eléctrico se han registrado a escala nacional. Jelen Quiñones, 24 horas. Jelen Quiñones, 24 horas.